Para maldecir a otro, la maldición primero toca tus labios, te maldigo, primero te tocó a uno. Para bendecir a otro, primero la bendición tocó tus labios, porque nació en tu corazón, te bendigo. Para enlodar la cara a tu prójimo, primero tienes que enlodarte tus manos, o sea que primero yo tengo que ensuciarme para poder ensuciar a mi prójimo. Y de hecho la amargura, una definición muy interesante de amargura es aquella que dice, la amargura es como un veneno que uno lo toma esperando que el otro muera. Entonces tenemos que perdonar, dice el Señor. Bien práctico es verdad, estamos hablando de matrimonios a esposo, a esposa, a hijos, a hijas, a parientes, porque el hogar fundado es una roca, entonces un matrimonio que acumula rencor, 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 ¿qué pasa? Termina destruyéndose, el hogar no estuvo solo en la roca.